La cesárea sólo está indicada cuando por alguna razón el parto normal no es posible, pero en nuestro país se ha convertido en la principal opción de las mujeres durante la última etapa de gestación. Los profesionales de la salud a nivel mundial consideran que la tasa ideal de este tipo de procedimiento debe estar alrededor del 10 y el 15 por ciento. Sin embargo, médicos y ginecólogos hacen caso omiso y practican la cesárea sin ningún tipo de requerimiento. Esta problemática se concentra más en algunas regiones del país que en otras, pero para el Ministerio de Salud se ha generado una epidemia que en muchos casos se debe a preferencias de las mujeres, pero también por un cambio de los protocolos médicos perjudicando al sistema de salud. Suscitando también graves consecuencias en las madres sometidas a una cirugía innecesaria.